¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más con Akumajou Drácula Exu, Gekanoia Soukyoku. Vamos a ver si hoy hacemos cositas. En el episodio anterior dije que íbamos a conseguir una rapier, y estoy farmeando un tanto más. Y aquí la tenemos, Long Bladed Sword Designed for Piercing Attacks. Como veis hace considerablemente menos daño que los Diamond Knuckles hacen 9 puntos menos, pero es más razonable para este momento del juego. Además es una espada bastante rápida, dentro de lo que cabe. El ataque es rápido. Tiene el problema de que se queda ahí atrás bastante tiempo, pero bueno, lo puedes medio interrumpir. No tiene ataque de atrás adelante, pero tiene ataque estilo Hadoken. Vamos a hacer eso. Y si habéis estado atentos, habréis visto que soy nivel 16, porque llevo un buen rato aquí farmeando. Tanto que si miramos las armaduras podéis ver que tengo 17 armaduras de cuero de estas, porque no han dejado de caer. Es un sin vivir. Pero bueno, vamos a jugar con esto un tiempo. No sé si realmente ha merecido la pena. También tengo 4.000 de oro. Podría haber aprovechado para comprar algo, pero he decidido en contra porque ya tenemos... He subido como dos niveles, me parece. Total. Bueno, entonces ahora tenemos la llave para abrir la puerta azul esa. Vale. Y básicamente ahora lo suyo sería ir para abajo. Vale. Hacer justo esa zona que está ahí oscurecida, que es la cueva de hielo subterránea. Pero yo personalmente prefiero ir ahí un poco más adelante y prefiero hacerme la zona de la izquierda del todo, que es la torre... Bueno, es la capilla del castillo. La parte de arriba es la torre del reloj. Y la parte de arriba a la derecha, pues es otra cosa. El caso es que vamos a entrar desde abajo a la izquierda, básicamente. Volver... O sea, por aquí no podemos simplemente volver por la Marvel Gallery, a menos que pillemos el camino ese que vamos ahí todo por abajo para el principio. Así que básicamente acabamos en el mismo sitio que si simplemente pillamos el teleport. Podemos hacer un par de cosas por medio, pero si no vamos a ir a las cavernas, lo mejor es simplemente venirse al teleport y pasar de eso. También es verdad que las cavernas... Bueno, las cavernas y la iglesia y la capilla son prácticamente igual de fáciles o difíciles. Probablemente las cavernas sean un poco más difíciles por un par de asuntos. El problema es que no vamos a poder avanzar todo por ahí y me da un poco de... Me raya un poco eso, así que prefiero prefiero hacer la capilla que es. Tampoco está accesible al 100%, pero prácticamente. Así que nada, vamos allá. Vamos a ver, al menos... Al menos nos haremos un boss, imagino, y ya veremos si algo más. Creía que los mataría ya de una leche, ¿vale? Por eso me lo he comido ahí... Con patatas ese... Madre mía. ¿Habéis visto? Me... Juraría que me he subido al botón y por eso no le he pegado al enemigo, ¿vale? Porque le ha pasado por encima la espada. Pero... Pero parece un poco... O sea, bueno, en fin. Vale, prosigamos. Llegué a asomarme en el sitio, de hecho, ¿no? No llegué a asomarme en el sitio. Seguí antes del combate contra Slogra y... Y Gaibon. Que no es Slogra, es... ¿Cómo se llame? El colega, en la versión japonesa. Pero para mí siempre se dan Slogra y Gaibon. Porque no me acuerdo cómo se llama Slogra, básicamente. Bueno... Vale, pues aparentemente no me llega a asomar, pero básicamente aquí podemos ir por la izquierda. Eh... ¿Es por aquí, no? No. Bueno, mira, vamos a guardar ya que estamos. Aunque tenemos un punto de guardado al final del siguiente pasillo, pero bueno. Ay, de hecho, tenemos que encontrarnos con María otra vez. Eh... Bueno... ¿Aquí hay hachas? No, aquí no. La siguiente. Hay hachas. Vamos a llevárnoslas. Y aquí está, la puerta azul, como la que encontramos en otro lado, ahora que tenemos la reliquia que nos permite abrirlas. Vamos simplemente cruzar. Pasamos de eso. Y aquí está, María. Vaya, nos encontramos de nuevo a Lucard. ¿Dijiste que te llamabas, María? Guau, eres un antisocial porque no te acuerdas exactamente de mi nombre. Por cierto, ¿algo aquí te parece raro? Este castillo es distinto a la última vez que estuve. Castillo de Drácula ha sido engendrado del caos. No tiene una sola forma. Nos está atado a una forma. Vaya, eso significa que todo lo que creía que sabía no es de mucha ayuda. Bueno, no sirve nada darle más vueltas. Así que me piro. Adiós. Adiós. Y con esto entramos en una nueva zona. La capilla, como ya estaba pronosticando hace, no sé, cuatro minutos. Vale. Queremos ir para arriba, pero aquí tenemos, como digo, el punto de guardado. Así que vamos a usarlo. Porque, bueno, esto no es muy complicado, esta primera subida. Pero todo se puede torcer cuando tienes poca vida y eso. Que debe haber una joya, si no tiene un agua marina. Bien, perfecto. Y aquí hay que tener un poco de ojo porque pasa eso, ¿vale? Quería enseñarlo. Y bueno, lo he enseñado. Bueno, tío, o sea, si me pegas con el pie, yo contra eso no puedo hacer nada. Vale, hostia, eso ha sido un crítico. Eso también. Hay un montón de cosas ahí que no podemos pillar todavía. Así que lo mejor es no molestarse a romperlas. La madre que me parió. Estoy fino. Un poco más arriba. Hay una que es un poco más graciosa. Vamos a ver, aquí debería haber otro de estos. Ese ataque, además, llega súper lejos. A ese tampoco llegamos. Bueno, seguramente, pues eso, si fuera, yo que sé, rom scout, podría llegar a todos esos con, no sé, convertido en lobo o yo que sé. Buen hacha ese. ¿Quieres...? Si total es un corazón, sí. Bueno, ahora sí necesito corazones porque los he gastado tontamente. Vale, este. Desde aquí, es una mierda para hacerlo. Pero esa bola de detrás suele dejar una bola que podemos lanzar, que está bastante bien. Bueno, es una... es un meme, la verdad. Pero la cosa es que hacerlo desde este lado es... O sea, desde abajo, sin doble salto ni nada, pues es una mierda. Vale, aquí tenemos eso que ahora vamos a mirar. No voy a molestarme todavía porque quiero volver atrás y pillar eso de ahí arriba que va a reemplazar nuestras gafas. Son otras gafas distintas. No son molonas, pero nos dan cinco puntos de diligencia en lugar... y no nos quitan la defensa. Que nos daban las gafas estas molonas. Bueno, no nos dan cinco puntos, nos dan cuatro puntos. Lo que pasa es que las gafas nos quitaban uno. Vale, esta espada. La espada... Es horrible que hace eso y aunque normalmente pues es una chorrada cuando casi no tienes daño es un infierno. Pero bueno, ahí está, muerta. A veces dan cositas guays, además. Vale, podemos ir por ahí. Bueno, mira, vamos a entrar porque hay un escudo de caballero, creo que ya tenemos. Pero está el principio de la música ahí. No podemos seguir. Este es... Creo que es mi tema favorito del juego. No sé si lo dije en el otro... en la otra serie, pero... Pero me encanta este tema. Lo sé. En cualquier caso no vamos a quedarnos aquí a escucharlo, lamentablemente. Tenemos otras cosas que hacer. Vale. Vamos a matar a esta otra vez. De hecho... He llegado... No. Ah, mira, podría... Podría hacer esto. Simplemente así. Igual desde aquí se lo tiro así no se da cuenta. Vale, le da una. Qué maravilla. Oye, ¿cuánto mana tengo ya? Tengo 56 de mana. Eso significa que puedo hacer... A ver, a ver. Que voy a morir ahora. Que me va a trinchar como un pavo. Vale. Este combo no me sale nunca. Porque... Si me saliera sería... Cago en la leche. Siempre me sale el que no es. Quiero... Bueno, mira. Borroto un par de espadas. Necesito tener al menos 50 de mana, me parece. Es izquierda, luego... Una media vuelta entera y derecha. A ver. O derecha, una vuelta entera. A ver. No puedo. Es... Es... O sea, es el combo, pero... No sé si también es el delay del... Del... Del emulador o algo. O sea, el emulador... Madre mía, además, me está arrepentando. Mientras no lo hago. Tengo que hacerlo, maldita sea. Este es el mejor sitio para hacerlo, además. Porque... Todos ellos cuentan... Cada... Cada... No hay manera, tío. A ver, a ver. Dispara tus mierdas. En fin. Pues vamos a... Vamos a romperla al estilo clásico. Lo mejor es que este... Me sale siempre. No sé. O sea, puedo hacer todas las que quiera, pero... No sé por qué no me sale... O sea... A ver, ahora no, porque no tenemos... No tenemos mana suficiente. O sea, voy a intentarlo... Pero es que quiero los puntos de vida que nos da. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer esto. Tenemos aquí el confesionario. Y podemos sentarnos y dependiendo de quién venga... Venga. Esperamos. Esperamos. Esto es lo único que nos da algo. Nos da un vinillo aquí. Se absorbe nuestros pecados. Si nos sentamos al otro lado... Pues viene una... Una persona. Y... En general, cuando hacen eso... Pues es mala gente. Vamos a ver si sacamos a la otra chica. O al otro señor. Vale, este es el malote. Si os fijáis, le encienden ahí los ojos en rojo. Muy violento todo. Y te revienta. Pero a veces viene también esta chica, la de rojo. Ya está, pues le... Le confiesas ahí. Bueno... Te confiesa ahí a ti, vaya. Y tú le... Pues nada, le absolves de sus pecados, imagino. Lo que sea. Y nada, lo único que hace es pirarte. Y entonces dice... Amén. Y se pira. Pero bueno, lo único que podemos sacar de ahí es el oro. Le digo el oro. Oh, muy bien. El vino. No sé por qué. Pues he confundido. Estoy un poco en la mierda. A ver si no me tengo que curar. Vale. ¿Recordáis que estaba diciendo que este sitio era bueno para curarse? Vamos a ver. Es que me tiene que salir, me tiene que salir. Si me sale, me pongo a full. Directo. Vamos a ver. Saca las espadas, eso es. Muy bien. Eso es lo contrario a que me salga. A ver, que ahora tiras sus mierdas. No puede ser. Es que además no pulso arriba. Vale. Para hacer eso tienes que pulsar arriba y cuarto de vuelta. Mira, una espada de bambú. O sea, no sé cómo es posible que me esté saliendo. Que me esté saliendo eso. Es que no lo entiendo. No entiendo. Debe tener un botón puesto al revés. Qué caro. Y ahora ya no sirve de nada. Bueno, pues nada. Pues me piro. Tendremos que... No sé. Apurarlo de alguna manera. O comer algo. Bueno, no sé. Había... No, la verdad es que el punto guardado está antes del boss, creo. No, de hecho está después del boss. Bueno. Bueno, vamos a curarnos. Vamos a ver qué tenemos para curarnos. Un queso. Es delicioso. Vinillo que nos han dado. La poción. Lo más triste, pero... Vamos a tomarnos la poción, que es como lo menos único de todo lo que tenemos. 50 puntos que nos pone a full. Menos 2 puntos. Así que nada. Vamos para allá. Bueno. El conjuro que no me sale es Soul Steel. Y sé el combo, ¿vale? O sea, no es que... No es que... No lo sepa hacer. Bueno, obviamente no lo sé hacer, porque... Me está saliendo. Pero... No sé. También es como el más útil de todos. Bueno, ese de Transpirit está bien también. Muy bien. Pero el que quiero hacer es Soul Steel. Soul Steel hace daño y cada... Cada gol... O sea, sale directamente de los enemigos, independientemente de que tengan alma o no. Y... Por aquí no puedo entrar, ¿verdad? Por aquí, para la derecha. Está pensando. Esto... Nos lleva... A otro sitio. Efectivamente... Vale. Pues vamos a pasar de eso. Y vamos a venir por aquí. Cuidado con el pajarraco. ¿Dónde estás? No me refiero a eso. No me refiero a ese. Qué cabrón. No hace daño, pero... Te manda... A tomar por saco. Vamos a esperar. Eso. Eso pueden hacer. Eso pueden hacer. No puede ser. Además, es que hay que hacerlo desde ahí arriba, porque... Muy bien. No sé. Se me ha olvidado saltar. Si lo haces desde más abajo, pues... No puedes hacer el salto. A menos con el salto normal que tenemos. Cobra un montón. Ala. Aquí está, amiga. Podría dejarnos algo. Ha decidido que no. Aquí podemos entrar, pero ahora mismo no podemos hacer nada, porque hay pinchos y esos pinchos te matan. Así que... Muy bien. Le hemos pegado a un cuervo que había en algún sitio. A ver. Coño. Caso que quiero... Si no me equivoco, esas suelen dejar una espada bastante maja a veces. Bueno, suelen. Pueden dejar una espada maja, pero no va a ser el caso. Ya... Con lo bien que había empezado la serie con el tema de los... De los... De los drops. Bueno, eso por el momento ha resuelto en nuestro problema de vida. Pero con lo bien que había empezado la serie con el tema de los drops, lo mierdosos que han sido ahora. Vale. Y con esto lo vamos a cambiar por ahora. Esta coraza es mejor que la que tenemos. Nos da tres puntos más de defensa. Que más adelante quizás llevemos la otra solo por... La verdad es que da igual. Pero bueno. Nos toca, sé. Nos toca seguir. Madre mía. Venga, un nivel más. Vale. Fijaos que... La rapier, aunque tiene este ataque, el... El golpe que pega llega bastante más arriba que en los gráficos. O no, he cogido esa mierda. O sea, se me había olvidado que tenía eso. La solución... A veces que me habría solucionado ahí el... El percal. Vale. La gemita. Circonio. Que vale nada. Ni menos. 150. Pero mola. Claro, es porque te ibas una piedra del suelo. Y si simplemente hubiera una bolsa de dinero de 150, no sé, había más sensación. Pero bueno. Si no me equivoco, ya estamos. Estamos aquí, entre el boss. Un boss muy facilongo, la verdad. Es un boss de quedarte agachado, realmente. No lo hace nada. Te apartas y ya está. Tiene más ataques y cosas, pero... Te quedas agachado en su cara, no te da. Así que... Vamos a ver. Si he bajado otra vez, le hago otra vez el combo ahí. Muy bien. Nada, repetimos. Ya está. Combate... Apasionante. Impresionante. No necesitabas mi ayuda, desde luego. ¿Qué quieres? ¿No has venido aquí para hablar conmigo? ¿Cómo que no? Richter Belmondo. ¿Lo conoces? Mira ahí. Ahí está la foto de Richter. Es uno de los Belmonds. Hace un año se marchó sin rastro. Se ha partido sin rastro. Estoy seguro de que vivirá aquí. Muy bien. Ah, bueno, si lo ves, dímelo. O algo así, me dice. Entonces, gracias. Y nada. Que cuenta con nosotros para encontrar a Richter. Porque no tiene ni puta idea dónde está. Curioso porque María está rotísima. Está rotísima. Y si juegas con María en la versión de Saturn... Mira a una caballera, qué suerte. La verdad es que... Que desde luego... Sí. Desde luego, Destia Luka... Que estamos jugando. Necesita ayuda cero, más o menos. Bueno... Bueno... Sí, sí. Podríamos seguir por ahí. O... No, de hecho, aquí quiero entrar. Este se me ha olvidado. Este es el teleport. Ah, no, no es el teleport. El teleport está al final del siguiente pasillo. Pero bueno. Guardamos que nos hemos hecho un boss que nos ha costado un montón y no queremos repetir toda esa secuencia. Que uf. Mira, así de paso nos curamos. Como que ha estado una poción hoy, eh. He pegado demasiado pronto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una poción. Vaya. Qué suerte. Y... Aquí tenemos una espada. Una cutlass. Que podríamos haber conseguido hace mucho. Y que, bueno... De daño creo que es lo mismo que la rapier. Vamos a ver. Ahí está. Así que da igual, pero... Es simplemente una espada corta. Tiene la misma animación. Bueno, diría que igual es un poco más rápida que la espada... Que la espada corta normal. O que la Gladius. No sé. Es parecida. Pero bueno. Es otra de las 40 espadas cortas que hay en este juego. Que son la misma con distinto número. Luego hay unas que dejan como un rastro. Como la espada de Alucard. Con la que hemos empezado el juego. Con la que empezamos el juego. Pero... No cambia nada. O sea, no tiene ningún efecto extra. Simplemente deja en el rastro. Y por lo demás son la misma espada. Que el juego consideraba que no tenía suficientes. Entiendo. Bueno. Vamos a matar a este señor. Y vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Por ahora. Tenemos ahí eso. Ese colgajo que queremos. Queremos mucho. Voy a darme esto. Qué gracioso por aquí. Siento. Es que está muy bien la banda sonora de este juego. Joder. Creo que lo he dicho alguna vez. Que me gusta mucho. Ah, mira. A veces... Esto es una cosa curiosa. A veces estos te dejan el... El hacha... De arma secundaria. Bueno. Vamos a venir aquí primero. Para dejar esto abierto. Que es el teleport. Pero no lo vamos a usar. Es el teleport del león. Igual podría... Mira. Podríamos hacernos dos bosses. Ya que estamos. Porque estamos... Nada. Primero vamos a hacer esto. Y luego ya nos hacemos el siguiente boss. Tenemos... Esta puta agonía de bicho. Que... Que es... Es horrible. Aunque se pueden usar para... Para romper el juego. Como muchas otras cosas. Pero ya veis que cuando tienes poca vida... Te vienen siempre en unos ángulos de mierda. Además. Y bueno. Los de abajo además te tiran los hachas también. Vale. Pero hemos visto ante lo que queríamos. Y esa por esa por lo que vamos. 51 puntos de vida. Estamos al lado de un punto de guardado también. De poco... Madre mía. Vale. Con esto tenemos la piedra de vuelo. Que no nos sirve para volar. Lamentablemente. Tenemos aquí a items. Podemos ver dónde está. Sonos flight. Permite hacer doble salto. Y ya está. La torquesa. Vale. Y esto se podía romper aquí. Y teníamos... Un pavo. Y ahora con el doble salto... Hay un montón de cosas que podemos hacer. Y... No vamos a hacer. Alguna cosa sí vamos a hacer. Pero... Pero bueno. En principio... Ah. Una cosa que tenemos ahora. Que tenemos el doble salto. Hostia. Verdad. Tenía que... Tenía que seguir saltando por ahí. Para... Para salir. Bueno. Podemos salir desde aquí. No hace falta volver hasta el principio. Pero podemos... Eh... Saltar sobre los enemigos. Y... Eso también rompe el juego. Vale. Pues... Hay movidas con eso. Movidas varias. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está? El punto guardado es... Este no es el punto guardado. Pero esto está bien. Y aquí está Tirfin. Tirjung. Vale. Esta espada es muy rara. Porque si veis ahí. Es una espada maldita de oscuridad. Que... Nos pone el ataque a cero. Y si atacamos a un enemigo. Con esto. No le damos. Pero tiene... Ah, no. Tiene el crash. No sé. Eso no es para morar. Lo que pasa es que hace daño de corte. Y daño de oscuridad. No nos pone el ataque a cero siempre. Si tenemos suficiente fuerza. Podemos blandirla. Creo que tiene menos 30. Una locura así. Entonces. ¿Qué pasa con eso? Pues que... En este juego. Para que los enemigos sean resistentes a tu arma. Tienen que ser resistentes a todos los tipos de daño que hace tu arma. Ah, espérate. Claro. Desde este lado no puedo... No puedo subir ahí arriba. Vale. Bueno. Pues... Vamos a hacer otras cosas entonces. Vale. Eh... Había algo que quería hacer ahí por la izquierda. No. ¿Con el doble salto? ¿Para qué quería el doble salto? Eso no lo puedo hacer. Podemos volver a la biblioteca. Vale. Eso. Vale. Entonces. Eh... Tienen que ser inmunes a todos los daños que hace... Que hace el... Bueno. Vamos a venir aquí a guardar. Estoy un poco tocado. Que hace el arma, ¿no? O resistentes a todos los daños que hace el arma. Entonces. Como se hace cortante y oscuro. Creo que... No hay ni un solo enemigo que sea inmune. O sea. Resistente a las dos cosas. En el juego. Entonces técnicamente en ese aspecto es un arma que está muy bien. Al mismo tiempo. Tener bono de daño oscuro. Solo sirve para dos enemigos en todo el juego. Richter. Y los snipers of Goth. Creo que se llaman Goth. Como G-O-T-H además. Que son... Unos enemigos que solo salen en el castillo invertido. En la parte de las escaleras de la capilla. Lo cual es un mojón. Estaba pensando... Con el doble salto puedo hacer ya esto. Desde arriba puede ser. Si me dejo caer y salto a la izquierda. Creo que se puede hacer. Vamos a ver. Que no lo acuerdo. Pero creo que sí. Que puedo dejarme caer aquí. Saltar así. Y ahora hacer el salto para otro lado. Eso es. Y cinco puntitos más de vida. Que está muy bien siempre, ¿no? Vale. Y ahora que hemos hecho esto ya... Estoy pensando... Podemos hacer... Estoy pensando en el principio del mapa. Y no puedo salir por ahí arriba todavía. Necesito... Necesito soltar más. Así que nada. Vamos a hacer... Una cosilla en la biblioteca. Que nos da ya la libertad absoluta. Otra cosa que podríamos hacer es ir al... Al... Sitio este. A las cavernas. Se las bajo tierra. Y... Bueno. Podemos hacer cosas por ahí también. Pues si no me equivoco... Con el doble salto es suficiente para... Hacer cierta cosa aquí. Puedo equivocarme, ¿vale? Me equivoco mucho. Me... Me conozco el juego, pero... En mi cabeza es... Lo sé, o sea... Voy a los sitios... Nunca... No tengo una ruta en la vete tampoco de como... La cosa es que... La vez anterior, por ejemplo... Lo que hice fue pillarme el mapa. Y... Me preparé una ruta. Para asegurar que... Bueno, esto es como podéis ver. Por cierto, son... Resistentes a... A cortante. Emm... Pues eso, me preparé una ruta en plan... Vamos a ver, para estar el mínimo número de veces en cada sitio. Y ahora sí enseñarlo todo. Y... Y salió bastante bien. En ese aspecto, pero... Pero no me acuerdo ya. De la ruta. Lo que hice. Tendría que verme la serie ahí. Y como me da tanta rabia como está grabada, pues... Es probable que en esta demos un poco más de vuelta. Aunque sea la serie buena, curiosamente. Pero igual no es la buena. Igual al final es la serie mala. Vale. Pues muy bueno en el primer episodio. Vale. Vamos a ver. Vamos a matar... Estos libros. Ese de arriba no podemos ir todavía, pero este sí. Efectivamente, con esto podemos hacer... Vale. No era lo que no estaba seguro si podíamos hacer ya el doble salto, pero tenía... Tenía la idea de que sí. Y bueno, luego podemos aprovechar para ir a comprar. ¿Cuánto dinero tenemos? 5.800. Se me ha olvidado que esto es una puta agonía también de sitio. Y ya está. Eso es todo lo que vais a hacer. A ver. A ver. A ver. A Lucas. Voy a hacerlo lentamente. Ahí está. Muy bien. Madre mía. Digo, igual... Igual lo que pasa es que lo estoy haciendo... Lo estoy haciendo mal todo el rato. Vale. Igual el... Lo que pasa es que... Yo normalmente lo hago al revés. Lo hago izquierda. Luego, media vuelta. O sea, izquierda. Muy bien. Derecha. Media vuelta. Izquierda. Y lo tiro. Y entonces sale una cosa totalmente distinta. Pero para que veáis, la... Aquí tenemos el ULSTL. Es... Eso. Bueno. A ver. Claro. Ahora no tengo suficiente mana para hacerlo otra vez. Pero bueno. Es una oscura. Es una maravilla. Y ahora que tenemos el ULSTL podemos venir aquí. Pero no ahí. Se ha hecho de más ahí. Súper ajustado para... No poder hacerlo. Madre mía. Putos bichos. Qué asquerosos. Lo que sí podemos hacer es... Venir por aquí. Joder, chaval. Y si no lo recuerdo mal, aquí arriba teníamos premio de más. Aquí. Eso es. Márchate. Nadie te quiere. Sí. Esto está bastante bien. Tenemos esta máscara. Y podemos empujar aquí. Y conseguir... Un par de cositas. La Holy Roth... Igual... Igual cambió la rapida por la Holy Roth. Tiene el mismo ataque. Pero... Es daño sagrado. Y el daño sagrado está bastante bien. Que hay muchos enemigos a los que les afecta. El problema es que no es cortante. Entonces... Los enemigos que sangran no podemos desangraros con eso. La... Corona esta nos permite absorber ataques de tipo... Veneno. Y tenemos la máscara que nos sube un poco más la defensa. Que bueno. Pero está bien. Está un poco mejor que las gafas estas que teníamos. Bueno, ahí tenemos además... El ataque... La Holy Roth además es que es súper rápida. Podemos hacer esto. Que multiplica el daño por 1,5. Si no me equivoco. A ver. Quería ir un poco más curado. Como veis, los farolillos. Estos también tienen alma. Y también nos lo podemos llevar. Vale, aquí queremos bajar simplemente. Joder. Es que además tiene... Tiene un... Una caja de colisiones gigantesca esta. Vale. Y no me ha dejado nada, ¿no? No. Vaya. Bueno, tenemos el bicho este. Que, por cierto, como es un demonio... Un demonio menor. Diría que le hacemos bastante daño con eso. Queremos que suba e invoque cosas. Y queremos que invoque un hombre de barro. Porque el único sitio para conseguir los hombres de barro es aquí. Estos. Si matamos uno de estos, ya está. Ya podemos matarlo a gusto. Ya podemos sacar todos los enemigos del juego. Joder. No es que... No es que vaya a sacar pocos, aparentemente. Si lo juegas normal, muchas veces lo matas y no te... O sea, y te das cuenta... De que lo ha reventado ya. O sea, ya veis que... Es un mierdo. Más adelante es un enemigo base del juego. Y... Hace la invocación también, pero lo único que hace es invocar otro como él. 100 puntazos de vida. Estamos ahí rompiéndolo todo. Esta cuesta de aquí... Con el lobo se rompe entera. Y la gente lo usa para salirse del mapa. Vale. Por aquí se van para abajo. Y se disparan para la derecha. Es una movida... Es una movida. Vale. Aquí, lamentablemente... No podemos seguir para la derecha porque necesitamos ser niebla. Pero tenemos un montón de cosas interesantes. Tenemos una spa de bambú. Un onix. Y... Una frankfurter. Verdad. Tenía que ser niebla. Se me había olvidado completamente la parte de que tenía que ser niebla para esto. Bueno, pues no ha servido de nada venir. Al otro lado de eso... Está... Está lo que quería. Y se me ha olvidado. Me había olvidado completamente que teníamos que ser niebla. ¿Dónde se conseguía la niebla? Estoy pensando... Eh... Se tiene que poder conseguir, además. Antes de... No me lo digáis. No me hace falta. Vale. O sea, me acuerdo. Pero... Cuando veáis esto ya está grabado. El siguiente ya podremos ser niebla y podremos pillar lo que hay al otro lado. No os preocupéis. No, otra poción. Se me ha olvidado dónde están las cosas. Pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a comprar. Aquí estamos. Eh... Que nos ha rayado. ¿Dónde coño era eso? Tengo que ir por... No. Entonces esperamos un poco. Sale la planta esta. Y ya la metemos también en el... En la enciclopedia, básicamente. Vale. Vamos a ver qué podemos comprar con lo que tenemos. Uy. Hola. Eh... Bueno, hoy vamos a venderte toda nuestra mierda. Tenemos un Onix, que son 3.000 de oro. Una torquesa. Un agua marina. Y un circonio. Tenemos 12.000 de repente. ¿Y el besterio qué tal va? Mostrándose. Berigan, coño. Es que nunca me voy a aprender ese nombre. Mmm. Mmm. Ah, coño. Ya me acuerdo dónde está la... La forma de niebla está... Está en el... Hemos estado en la zona. La zona en la que me gusta la música. Coño. Ya, ya. Ya sé dónde está. Está en el ascensor. Soy idiota. Eh... Vale. Vamos a pillar... Pero ahí no puedo ir. Necesito... Copiar las botas. Copiar las botas. Ah, con el doble salto. Claro. Ah, ya está. Ya tiene todo sentido. No os preocupéis. Vale. Eh... Vamos a ver. No vamos a pillar spas mierdosas de estas. Sobre todo a dos manos. Pero hay alguna cosa que por aquí... Que sí podemos pillarnos. La armadura esta... Como decirlo. Nueve puntos más de armadura. Estaría bastante bien. Porque... Esto estaría bien pillarse también, pero... Este es bastante majo. Nos sube mucho el ataque. Y tenemos un hueco para equipar. Y el tetraspeed lo podría usar ya. Bueno. Eh... Hmm... Podríamos pillar... La armadura... Esta es que está muy bien. Esta sirve para un buen trozo del juego. O... Podría pillar... Un anillo. Que nos da uno de todo. Y... Un guantelete. Lo que pasa es que este anillo nos vamos a deshacer pronto de él. Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo he equipado? Porque ya no lo sé. Eh... Puedo equiparme un anillo. Y si me pongo... El guantelete es en lugar de... No, claro. Es aquí. No, pues vamos a... Vamos a pillarnos la... La coraza de diamante. Es ir sobre seguro. Bueno, tenemos aquí unas cuantas cosas que... No están mal. Pero bueno. La corona de... De plata. Es una inteligencia. Ocho puntazos. Vamos a pillarnos esto. Una pena no poder venderle las... Los cueros. Durante mucho tiempo, ¿vale? Porque este juego... Que tarde en... En descubrir cómo se hacían las cosas. Porque de pequeño, pues... Pues en fin. Durante mucho tiempo esa fue mi armadura en el juego. No sabía... No encontraba mejores porque... No sabía cómo deshacerme de... De los pichos. Básicamente. Bueno. Pues nada. En el siguiente episodio... Nos volveremos a Marvel Gallery. Dejaremos... Sí, vale. Estaba pensando... Sí podemos ir desde aquí. Desde este lado. Pero sí. Sí, podemos. Así que nada. Sigamos. Ea. ¿No más? Me asusta. Subidizo. Vale. Os imagináis que ahora estoy saliendo por aquí... Y uno de estos me da un rapier. Ahora que ya no lo quiero. Yo me lo imagino, pero no va a pasar. No va a pasar porque... Madre mía. Cómo los agarran. Bueno, pues... Lo que vamos a hacer va a ser... Dejarlo... Aquí. Voy a ir hasta el punto de guardado por total. Está aquí al lado. Ah, sí. En ascensor. No vamos a ir en ascensor. Sí vamos a ir. Debería haber ido en ascensor. Aquí no hay ningún enemigo útil. Pero bueno. Era para bajar hasta ahí. Mira. Esto lo podemos hacer ahora también. Ha merecido la pena venir hasta aquí. Vale. Pues vamos a... Vamos a guardarlo aquí. Como veis. Un golpe normal. 11 daño. Un golpe de atrás a adelante. 26. Como la reducción es... Es plana. Pues no es el doble de daño. Ni nada así. Es... Me acuerdo. Bueno, pues vamos a guardar. Y nada. Acabamos aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente episodio de Castlevania. Symphony of the Night. Y hasta entonces, como siempre, adiós.